Mis orejas cuelgan, no lo puedo remediar Y aunque hagan nudos y les quieran barrar Las usé de bufanda y para taparme el sol Y aún así se caen Mis orejas cuelgan, no las puedo remediar Aunque hagan nudos y las quieran barrar Las usé de bufanda y para taparme el sol Y aún así se caen Mis orejas cuelgan, no las puedo remediar Y aunque hagan nudos y las quieran barrar Las usé de bufanda y para taparme el sol Y aún así se caen Mis orejas cuelgan, no las puedo remediar Aunque hagan nudos y las quieran barrar Las usé de bufanda y para taparme el sol Y aún así se caen